Una tragedia en Moyogamba, 12 muertos y más de 30 heridos, fue lo que dejó la caída de un bus donde viajaba una promoción de estudiantes de secundaria de un colegio de Piura. Los padres de familia viajaron hasta San Martín en un vuelo humanitario para conocer el estado de salud de los heridos. Fue planeado como un viaje de diversión, pero terminó en tragedia. El bus en el que viajaba la promoción del Colegio San Jacinto de Vice de Sechura, Piura, terminó despistándose por una pendiente en la carretera Fernando Belaún de Terri. Allí, 12 personas murieron, entre ellas tres escolares y un niño de dos años. Según un alumno que logró sobrevivir al accidente, el chofer del vehículo de la empresa Móvil Bus, que transportaba cerca de 60 pasajeros con destino a Tarapoto, conducía a excesiva velocidad cuando perdió el control y cayó al precipicio. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Moyobamba y al Centro de Salud de Jerillo y Esalud, donde recibieron atención rápida debido a las graves lesiones. Tenemos que informar que también hemos tenido pacientes lamentablemente fallecidos. Tenemos pacientes graves que todavía están recibiendo tratamiento, justo en este momento están siendo intervenidos quirúrgicamente para tratar de salvarlos. Debido al complicado estado de salud de los heridos, el Hospital de Moyobamba estableció una campaña de donación de sangre en la que muchos ciudadanos se sumaron. Tras la solicitud de los padres de familia de un vuelo humanitario que les permita llegar a Moyobamba, un avión de la Fuerza Aérea se encargó de trasladar a 19 de ellos hasta el aeropuerto para conocer el estado de sus familiares. Los estudiantes heridos retornaron a Piura en un nuevo vuelo humanitario para seguir recibiendo atención médica. Maestros señalaron que los estudiantes también pasarán por atención psicológica tras esta terrible experiencia. Estamos abocados en darles contención a los chicos psicológicos, en recibirlos, en tenerlos tranquilos. A través de un comunicado, el Ministerio de Transporte expresó las condolencias a los familiares de los fallecidos. Además, indicó que intensificará las medidas de prevención a los vehículos de transporte interprovincial para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.